Por la hora de tocar la risa, por la hora de las chiquititas Me la sé, me la sé a todas, cuarto bloque en la mañana de Conectados Me voy a meter en un mundo muy familiar a mi, pero de otras épocas Porque si viene esta nueva propuesta, recopilando un poco toda esta cultura pop, juvenil, infantil Ya lo va a describir bien el director y productor de esta propuesta, Ezequiel Zárate Están con los chicos de AES Group, bienvenidos chicos Buenos días Muchas gracias por la bienvenida Ezequiel que es el que tiene que llevar calma al grupo, está más nervioso que todos juntos ¿Ustedes están nerviosos chicos? No, para nada ¿Vos un poquito? ¿Vos un poquito? Para mí ¿El DIR les transmite los nervios a ustedes? No, para nada Para nada, dice Valentina ahí atrás Ezequiel, bueno, es que es el nacimiento de un hijo, yo me imagino han trabajado tanto chicos 9 meses Hay tanto esfuerzo ¿Un parto? Sí Chicos, hay un parto Si en todas las obras, todas las obras son 9 meses Mira, claro, porque nacen al público, nacen a la gente, se dan a conocer en su ciudad Pero mucho trabajo ese Mucho Trabajando doble jornada ¿Cómo se viene este proyecto? ¿Y cómo fue que lo pensaron también con tanto esfuerzo, no? Sí Bueno, es un mega musical, lamentablemente lo tengo que decir, disculpe gente, público a todos ¿Por qué disculpen? No pido disculpas, han puesto todo, todo lo que tenían Toda la carne en el asador, hacia los criollos ¡Bravo! 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 No sé Tiene una producción muy heavy, son 53 bailarines, arriba, abajo, en los pasillos, volando Es mucha gente Como los pasillos volando En los pasillos y volando Y volando, o sea, en la tierra y en el aire En el aire Todo es, qué bueno, 53 Dos 52 Bueno, yo, yo que voy a estar ahí Obvio, obvio Bueno, y Daniel Batalla que quiere hacer el vuelo del águila, no sé si lo estuvieron escuchando Quiere participar Sí, lo vamos a poner para que vuele Él siempre quiere bailar, él siempre quiere hacer algo Quiere estar arriba del escenario, no le importa haciendo qué, también, ¿no? De árbol Me extraña que no haya Puede ser de árbol, de pasto Es un árbol Puede ser de pasto también De pasto, de pasto El chico pasto, qué lindo Bueno, ese seguido contando Más de 52 exactamente artistas en escena De todas las edades también Sí, bueno, para que más o menos lo puedan ver Franny es una de las más pequeñas Tiene, ¿cuántos años tenés? Siete 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 años Y hay todavía de cinco y de cuatro Mira, por allá también vemos otro de los más peques Sí, Bruno Hola, Bruno ¿Cuántos años tenés, Bruno? Ocho Ocho ¿Y por qué te sumaste a este proyecto vos? ¿Por qué bailas? ¿Por qué quisiste bailar? ¿Te gustan tus compañeros? ¿Te gusta bailar? ¿Sí? O sea, son un montón Bueno, acá también los más chiquititos ¿Cómo es que se suman y aprenden las coreos y las canciones? ¿A vos te gusta mucho la música? Sí Sí, te gusta mucho bailar ¿Y hace cuánto que estás con los chicos? ¿Mucho? Y hace nueve meses Más o menos Ella entró a los... Cuando iniciamos ¿Estás contenta por lo de mañana? ¿Sí? ¿Querés que vaya mucha gente? Sí Todos queremos lo mismo Preséntalo, este Presenta a todos los chicos que... Sí, bueno A los que han venido hoy Sí, bueno Vinimos un grupito reducido Porque si no, no entraríamos en el estudio Bueno, José Osán Que también participa en el musical Buen día, José Buen día Vero Robledo Que bueno, ya todo el mundo la conoce Ya estuvo bailando estanco El martes Hola, Vero Un privilegio para nosotros Bueno, Fran Hola, Fran Ya la saludamos Sí Bruno Buen día, Bruno Lucrecia Muñoz Lucre, un beso para Lucre La chica de los medios Sí, la doctora Lucrecia Claro Luján Velázquez Que es hermana de Bruno Hola, Luján Ay, toda la familia Qué lindo Es de familia Este musical es muy familiar Así que es lindo Lindo para que lo disfruten Mucho de hermanos Justo a la hora de presentar al tuyo A tu hermano Creo que es mi mano derecha Que ahora justamente no me está funcionando Qué hermoso, ¿no? Francisco Con esto Hola, Fran Buen día Francisco Bueno, Vale Bravo Que también es nuestra licenciada en baile Vale, que es la de los comentarios ácidos se me hace Sí, sí Ya tiró como tres así Es nuestro cable a tierra Sí, es nuestro cable a tierra Bien Él le pone el humor al ensayo Sí, sí Un poquito Humor ácido Humor ácido Humor ácido, pero bueno, suma Suma anda Gustavo Cuando ya pasaron muchas horas, viste Claro Hola Gustavo Gustavo, que también bueno Es hermano de Vero Mira, todo en serio Son todos mis hermanos Bueno, y Camila ¿Tenés hermanos acá? Sí, pero son chiquitas Son chiquitas ¿No van a la obra? No, nos van a ir a ver Entonces te despedimos Muy amable Si no te despedimos No, no, muchas gracias No, bueno Pero Bienvenido a todos chicos Sí, es un grupo muy lindo Muy familiares Pasamos muchas cosas Hubo este año muchos cambios Muchas idas Muchas vueltas Pero creo que justamente ayer Yo puse en las redes sociales Eudamón 2 es orgullo Antes que nada para mí es un orgullo Porque es tan grande lo que se hizo Y es energía Es todo Es todo Es como que no lo vamos a olvidar No olvidamos ninguna Eudamón Y creo que es Ha marcado algo Recordá un poco que era Eudamón Y cómo empezó este proyecto A nuestra A nuestra querida La chica inteligente del grupo A Vero A ver, agarré el micrófono Vero Sí Bueno, Eudamón Viene del griego Eudamia Que significa felicidad O La isla de los niños felices O la isla de la felicidad Se cree que Con pisarla Ya uno es feliz Pero en realidad No es un lugar físico Donde hay que estar Sino un lugar espiritual Ah, qué lindo Claro En todo momento Donde uno se siente feliz Cuando los niños juegan Bailan Fantasean Qué lindo En esos momentos aparece Al igual que cuando los adultos sueñan Los artistas crean Y así se fue creando Este primer Eudamón Sí Con ese concepto De la felicidad En uno mismo No de la búsqueda En algo físico Sino O material Sino en uno mismo La felicidad interior Yo también Bueno, en vosotros Todos los que bailamos Digamos Somos felices Justamente en ese momento Cuando bailamos Cuando actuamos Cuando soñamos Allá arriba del escenario Hubo hace poco Una actividad Que bueno Espero que la cuente Que justamente estamos a un mes Era el musical Y estamos un día Hicimos un ejercicio Que era de buscar en nuestro interior Nuestro Eudamón Y salieron muchas cosas Y muchas lágrimas Mucho Se movilizaron un montón de cosas Que prefiero que lo cuenten ellos Que lo vivieron A ver Valen Que bueno Yo Sí En general También salió esto De que distinto Es la felicidad Para cada uno O como cambia Para nosotros Por ahí los más grandes Y para los más chiquitos En general Salió que Que nos hace más felices A nosotros Que es La familia Los amigos Y bueno Que el punto en común Por el que estamos todos acá Bailar Que es lo que Lo que nos motiva Hacer lo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer mañana Todos juntos ¿No? Bueno Es necesario Ante una propuesta así Que uno va a dar al público Tener esa conexión entre ustedes ¿No? Porque si no fuera un grupo Comprometido con esto Si no tuvieran O compartieran esta pasión No podrían entregar Lo que se viene mañana A parte no es solamente el nombre Si Elési buscó Si no queda eso Que se siente Cada vez que hacemos De amor Es como que sentimos Esa felicidad Esa felicidad Siempre la sentimos Qué lindo Y citando esto también De programas Muy Cris Morena ¿No? Que es de otro tiempo Que por ahí la mayoría Yo no sé si ustedes chicos Los conocían antes De empezar a trabajar con ese Ya conocían ustedes Chiquititas Verano del 98 Todo eso Casi ángeles Ellos son más casi ángeles ¿No? Claro ¿No? Nadie nació Yo lo recuerdo Por ahí No sé si ustedes sí O conocerlo después Cuando estábamos En el amor Fuimos a verlo en serio Yo por lo menos En todos los años Casi ángeles Porque me gustó mucho El tema de las canciones Y bueno Y ahí se me pegó Bueno Mucho el mundo De Cris Morena Era así ¿No? Mucho la magia Mucho valorar los sueños La amistad ¿Por qué fue que vos tomaste También esta música Para sumarla a las obras? Bueno Antes que nada Porque es como Yo fui época también De casi ángeles Me crié con eso Y Lo bueno que tenía Es que siempre tenía Hablaba algo de la vida Hablaba del fracaso personal Hablaba del amor Hablaba de la amistad Y todos los episodios Tenían algo Entonces dije Estaré bueno hacer esto Todo lo charlé con Pancho Que también era como Este El que se prende A todo esto Y Digo Che ¿Te parece que hagamos esto? Bueno Entonces en cada cuadro Hay un off Que Habla de algún tema En especial Habla de la niñez Habla del amor Habla de De encontrar A nuestra persona A nuestro compañero de vida O sea Es Diferentes contextos Que van presentando Los cuadros De este musical Y bueno Y siempre Saliendo a flote De lo que De lo que es el amor Digamos El amor te vuelve Te vuelve Te envuelve Prácticamente Te hace volar Y justamente En este musical Tenemos eso Hay un cuadro Que Están todas las expectativas En ese cuadro Porque Es Volar a cuatro metros de alto Es Heavy Se transformó todo el cine Para eso Hay Claro Hay una gran puesta en escena Muchas medidas de seguridad Que me imagino Deben haber tomado Muchas En los ensayos Muchas Se deben reír Porque alguno pasó al piso Yo estoy segura Si alguno En los ensayos Pasó al piso Si le mandamos un beso grande A Guada Muñoz Que ayer Que ayer casi Guada te mando Un beso Casi te perdemos Pero sé que Va a salir todo bien A la familia Bueno si eso no se ensaya No se asuste la familia La caída también se tienen que ensayar Si 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 Bueno Lucrecia también Acá vuela En un espectáculo La levantan Pasaste al piso o no 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 Todavía no Todavía no Bueno chicos Esta gran puesta en escena Que me parece a mi Que abarca toda la familia En serio Porque abarca A los más grandes Que toca nuestra memoria Emotiva Justamente De esos tiempos De este grupo de jóvenes A través de esta idea De Kiri Morena De traernos espectáculos La comedia musical A la televisión Dedicada a jóvenes Creo que fue ella La precursora De esta movida Te estoy hablando De principios de los 90 Y también atraer A los más chicos Con toda esta Puesta Con toda esta idea nueva Con toda esta historia O sea que creo que La han pensado toda Ese no Por ese lado Y pensar también Los mensajes que dejamos Porque justamente Este Ramón 1 Tenía una intervención Y ahora tenés Dos intervenciones creativas Que es como Bailando dejar un mensaje Me han dicho Que hay muchas sorpresas Muchas Muchísimas sorpresas Adelante en algo Bueno ya el vuelo El vuelo Vamos a volar El vuelo Bueno y justamente Las intervenciones Es Lo más Lo más fuerte Lo más divertido O sea que nos vamos a reír Vamos a emocionarnos Sí Con los Y rica Capacita Bien Bueno chicos Funciones Pará Pará Porque hablamos De las comedias musicales Se me viene Verano del 98 A la cabeza Podemos recordar Dami Un pedacito De lo que fue Verano del 98 Esta serie de jóvenes Que nos parábamos Para verla Nos deteníamos Para verla A las 9 de la noche Me acuerdo Por teléfono Mirá Ahí está Un poquito De lo que los chicos También En 2017 Van a recrear Con este Eudamon 2 Mira Nada nos puede pasar Todas las bicis Y los barcos La ternura indecida Y esas ganas De volar Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza Que inventamos Día a día Son esas pequeñas cosas Esa luz la que nos guía Nunca estás sola Somos el refugio Es el remolino Ese buscarrío Nunca estás solo Siempre habrá más sueños Abramos las caulas Cantarán los pájaros Siempre volvemos Prometemos cielos Nuevos juramentos Y el verano eterno La 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 Ríos de nuevos caminos Que otros pies Nada nos puede pasar Nada nos puede pasar Nunca estás sola Siempre habrá más sueños Siempre habrá más sueños Abramos las caulas Qué buenos recuerdos Me han venido con esto chico Épico eh Y sin querer íbamos a compartir un poquito el video y se pusieron a cantar y a bailar en un segundo Bueno bailar sentados no pero le sale, le fluye ¿Esta canción está? ¿Hay algo de esto? Está Y es justamente para que el público lo disfrute como se disfrutaba en esa época Qué hermoso Y el verano eterno ¿no? Cuando éramos chicos que eran eternos los veranos Sí ¿Quién no esperaba el verano? ¿Quién no esperaba el verano? Ahora se pasaron rápido Las vacaciones En cuenta volvieron a la escuela Pero qué lindo No hablemos de eso ¿Vamos a ser bueno que estamos en el verano por un día? Claro, claro Por dos días chicos Vuelvan a invitar Me emocionaron y me contagiaron con toda esta buena energía ya a horas del estreno Que sé que lo viven muy intensamente Así que bueno recuerden Días, horario y dónde podemos comprar las anticipadas Sí Sábado y domingo Este sábado 21 y 30 horas Y domingo 19 y 30 horas Las entradas están anticipadas de 80 Están volando así que por favor Qué bueno, muy bien chicos Busquen Y las entradas se pueden conseguir esta tarde a partir de 18 horas en el Centro Cultural En Puerta también, el precio es accesible Pero 100 pesos en Puerta 100 pesos en Puerta Pero anticipadas 80 80 Así que esperamos que toda la gente de Anfunes nos acompañe como lo hizo siempre Es un espectáculo pensado para Anfunes Y bueno, quiere disfrutar Disfrutar las horas y ya está Y lo que queda Un chiste así, ahí nomás Dale Dale Así Último ensayo chicos Hoy último ensayo Sin él Si es posible Si yo, sácamelo Valentina O sea, me lo sacás porque con ese nivel de adrenalina Si lo dejamos a la mano derecha Lo dejamos a Fran Claro Ya estamos No, pero deja No sé cuál era lo peor Ningún Sara te ha tenido la venia de los chicos Bueno, el mayor de los éxitos chicos Gracias por la visita La verdad que me gusta mucho Y me gustan mucho sus ganas y su emprendimiento 100% de Anfunes Han ensayado doble horario Lo sé, me consta Los fines de semana Ahora en vacaciones de invierno Los chicos todavía no saben lo que es tener vacaciones Porque están a full ensayar Los sacrificios valen la pena Y eso se va a reflejar mañana en el escenario Y el artista trabaja para eso El artista no tiene vacaciones El artista no tiene fines de semana Porque se da a su público en esas fechas Además, también Así que chicos, todo el éxito del mundo Mucha mierda Como se dice en el mundo del espectáculo Y mañana nos vemos Por favor, los esperamos Chao chicos, gracias a todos Mira como me han hecho gordor Y vos sabes que ya era adolescente en esa época Yo ya era Ya me acuerdo Me salía todas las canciones Bueno